Con el objetivo de facilitar el registro de personas para la aplicación de la vacuna contra COVID-19, se han implementado mecanismos disponibles. En estos últimos días se ha habilitado el registro para personas mayores de 35 años, para que puedan recibir la primera dosis de esta vacuna. Saludos a la población, el personal de salud le hace la cordial invitación para todas aquellas personas que aún no se han registrado, ya que ahorita ya estamos registrando a todas las personas de 35 años en adelante. Si usted no tiene algún teléfono o una tablet para que usted pueda registrarse, usted lo puede realizar aquí en el corredor de la municipalidad, ya que estamos los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 de la tarde. Así que le hacemos la cordial invitación para que toda la población aproveche esta donación y que puedan acercarse a los centros de registro. Que todos se registren, que es muy importante, ya que esta vacunación tiene que haber un registro previo para poder aplicar la vacuna. Ya que lamentamos que no toda la población se está registrando, pero le hacemos la cordial invitación para que se acerquen a los puestos de registro. Exacto, se pueden acercar, no importa la edad que tengan, siempre y cuando cumplan, ¿verdad? De 35 en adelante. Podría decirse que de 35 a 100, ¿verdad? Evangelina García, educadora. Saludos.